Bueno si, mira quien llego, Sando 21, de donde vengo, a donde voy, y como vengo, como estoy, ojo vicar full, que ya llegue, y ahora cuando ve, Así, de mi para ti, de ti para mi, cuando diga que no te a petir, ojo viva, cheque, 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 cheque. ¡Manos barrigas a todo el mundo! ¡Allá vamos! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¿Cómo dice? Ya está, somos treinta igual Los que tenía que llegar Somos veintiuno, no puedes parar Con el de tumba sabroso te voy a pagar Sabrosura, puro saboco Y vamos, vete loco Tocle que toco, voy poco a poco Y si te provoco es porque sé que tú sabes Y el que sabe, sabe, tengo el candado Y la llave, estima cubana, con muchas claves Así que dale, dale, dale ¡Allá vamos! No continúe y coge la salsa Hace el empujo, dime qué pago Sí, sí, dime qué pago ¿Qué pago? Te lo digo yo La esencia del tres más dos ¡Claro que sigo o no! ¿Cómo dice Coromato? Somos otra vez Arrebátame Con mi sabrosura te maté Ey, ya tú lo ves Se formó el bambé Con mi sabrosura te la puse duran Somos otra vez ¿Qué viene el qué? Con mi sabrosura te maté Ey, ya tú lo ves Con mi sabrosura te la puse duran Con el mambo, mambo, chambo ¿Con qué? Con mi sabrosura te la puse duran Con mi sabrosura te maté Ey, yo soy un padre Con mi sabrosura te maté Con mi sabrosura te maté